veíamos al señor Ormeño, ya le veremos las alineaciones, el hijo se va al polaco, juego yo, nunca juego, nunca juega en Puebla, pero aquí va a jugar de forma virtual. Vamos a revisar cómo se maneja Ormeño. A ver. En la en la I Liga. ¿Quién es Ormeño? Es el que va a jugar de centro delantero. Ah, Ormeño, sí, claro. Saca al portero, o sea, es guapito, o sea, se siente como Campos y va para adelante, ¿No? Esto es su tecnostadística. Sí, presiona la L3 y la R2, usted ya me dirá qué carajo es esto, pero bueno. No tengo ni idea, doctor, yo desde la Tari no juego. Y luego. Y luego no suelta el control, pues eso está bien, ¿No? No tengo ni idea, los especialistas son otros, doctor, usted. Ahora, al rato platicamos con Alberito, que es especialista en videojuegos. Y el tema principal es, estamos, bueno, estoy totalmente indignado, no sé si usted se quiera aprender en esta situación, no puede ser que Ormeño, por tratar de jugar y y ser protagonista, me siente a mi polaco. Pero aparte, Ormeño se puso mucha gente en medio campo para que se sintiera protegido. O sea, porque pude haber jugado con el polaco, ¿No? O con Saldívar dijo, ¿No? Ormeño voy de nueve y háganle como quiera. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un mensaje. Sí. Ya cualquier cosa, estamos resucitando muertos. ¿Cómo? El picas de Cerril. Un dios que surgió del chorizo power, deportivo Oceanía, doctor, y luego a la capital. Y luego el, y luego para arriba. No, fue el traspaso más caro en la historia del draft al ver a Cruz y posteriormente. ¿Con los clavos que se masticaba? Lo que usted me diga, pero nunca, nunca usted costó lo que el picas de Cerril. Y Ormeño, ese es el técnico, tiene que jugar. Entonces yo pondría otro, pero hoy te quiero felicitar, Santiago. Bien, bien. Ahora, la única cosa que dijo, yo no hubiera puesto Ormeño. El mismo dijo, yo no hubiera puesto Ormeño. Está bien, está bien. Al final, pero Ormeño es el. Hay autocrítica dentro del club de la partida. De acuerdo. Y del otro lado, doctor García, tenemos a Ormeño que tuvo el atrevimiento de sentar a mi polaco. Es que en este modito de juego, Luis García, influye el peso. Entonces como yo estoy más pesado, choco y gano. O sea, si estás más fuerte, ganas en este juego, o sea, es parte importante de eso. Mira, tú podrías jugar Martinole de nueve también, bueno. Yo soy capitán. ¿De qué me estás hablando? Ahora. Ya se fue Benedetti, ya se nos fue Benedetti. No se quiere el capitán, acaba de hablar del peso, dice, no, no, ¿de qué se están hablando? Acá es de calidad, Ormeño. ¿Cómo estamos hablando ya de cuestiones de garra y de lucha? No, es calidad, Ormeño. Que acá te va a juzgar el público, ¿eh? La gente de la franja, si no haces diferencia, va a empezar a exigir tu cabeza también en la I-Liga, ¿eh? Sí. Me parece bien. Atención que el balón va por el costado. El esférico dentro del área. Veremos Ormeño. Ormeño se está dando la vuelta también tocando. No se meta con Ormeño. Y Ormeño el tiquitaca, ¿eh? O sea, ya lo sé. Pero Ormeño el que mueve los dedos, Ormeño el que mueve los pies, allá adentro no la toca. No la ha tocado, pero me lo va, va, y aprieta, y aprieta. Es un tipo generoso mi Ormeño, ¿no? Se va a cansar, me parece que para el segundo tiempo ya está puesto. Los deleteros son para meter goles, no van a andar corriendo, ¿no? Es correcto, doctor. Que corran, pero las cortinas. ¡Ahí viene Ormeño! Mira Ormeño la recepción que trató de hacer, doctor, así con la manga incluido. No más asotó, asotó Ormeño, ¿eh? Quédate con la pelota, Ormeño. Y atención con la media vuelta. Llega Ormeño, giró, Ormeño, 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 Ormeño. Ormeño dice que iba a meter el primer gol de su carrera, doctor. Y se agarra la cabeza diciendo, como si estuviera jugando la Copa del Mundo, Ormeño, ¿eh? Oye, Ormeño, ¿por qué no juega en el Puebla, doctor? Mira nada más otra vez, Ormeño. Por eso no juega en el Puebla. Cuando tiene que pasar, tira gol. Por eso no juega en el Puebla. ¿Cómo organiza el Puebla? No, 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 me está gustando Ormeño. Me gusta para mis Pumas, ¿eh? Por ahí me lo quiero, lo quiero en el draft. A mi Ormeño. Ok. Cocotabuna y fuera de lugar, atención con esta, ¡el rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡DEL PUEBLA! El gol es de Ormeño. Lo dijimos, doctor. Ormeño tenía que jugar. Era la figura de equipo. Era el hombre a seguir. Ahí está el Puebla ganando partidos. Ormeño se tira para dos y luego se festejó como de viejito. No era como el de Salle. No que festejaba como Salle. No, no, se metió Tabó a la celebración. Y también, no, 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 pero sí, y apareció Tabó tirando ahí este el bol. Oiga, doctor, le digo una cosa, ¿ve usted la jugada? No, bien, ¿eh? Desde el mortero la vera no veíamos una jugada así del Puebla, doctor. Ormeño parece que vio mis videos de remate de primera intención. Varios cambios Alvarito. A ver, échatelos de mano. No, no, ya sé. Aparte, mete el gol y amarrar el resultado. Es un miserable, Ormeño. Si se está jugando bien adelante, ¿por qué quiere amarrar el resultado, Ormeño? Ormeño. Ormeño la quiso hacerla de Bahía, doctor. Toca y mueve, Ormeño, toca y mueve, tarroz y frijol, Ormeño. Quiso hacerla, rulete, Zidane se agrandó, pero fuerte, fuerte. Bueno, Ormeño hasta el momento una de las figuras. Ormeño de la selección nacional. Ormeño de nueve en el Mundial de Catar. Tenemos selección y liga también. También, por supuesto. Bueno, pues ahí está Ormeño, ya se está levantando como uno de los importantes. Hoy el Puebla jugando verdaderamente de forma destacada. Zabala intentó filtrar la bola por el lado de Ormeño. Gol. 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 Del Puebla. La pelota quedó entre Ormeño y François la dividida, terminó ganando Ormeño y está el dos a cero. Con angulo, angulo dentro del para el centro. Gol. 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 Del Puebla. Hat-trip tremendo de Ormeño. ¿Este qué es? ¿El Pichichi? ¿Este es Hugo Sánchez? ¿Qué es esto, Alvarito? Y como el flautista de Hamelin, celebrando. Líder lateral, Ormeño. Tres goles, doctor. No había metido tres goles ni en los entrenamientos, Ormeño, y hoy es el Dios. En este partido que se acabó con un segundo tiempo rotundo de Ormeño, doctor. Nuestro pollo. Ormeño, por favor, ¿qué sientes, Ormeño? Cuéntanos, por favor, tres goles de Kisi, Ormeño. Gran partido, cuéntanos. No, pues le prometí a Martino, a Martino y uno, y pues ahí están tres, un hat-trick. A ver si, si ya que me metan a jugar en la Liga MX, me tira buena onda, güey. Traía chido. Y un saque de banda bueno, ah, si ya no hablamos, pero está bien, está bien. Ormeño, las primeras tres pelotas que las tocabas era para que te retiraras del de la Liga, y de pronto dice la vuelta, ¿por qué vimos este, esta reconversión, desgraciado? ¿En qué momento pasó? No, pues, es como en la vida real, de repente parece que no, pero goleador, mi Luisito. No, no, aquí está. No, 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 como en la vida real. Insisto, no, Ormeño para secretario de gobernación, güey, o sea, amo a Ormeño, quiero mandar a hacer playeras de, hazme cincuenta mil hijos Ormeño, güey. No, haz un hat-trick, promete uno y mete tres, es una cosa impresionante. Muy bien. Porque sí, la verdad, yo, por ejemplo, yo si no hubiera sido Ormeño, ¿sabes cuándo fue Ormeño? Nunca, y hoy Ormeño es indiscutible, es el jugador de la jornada, todavía no termina la jornada y ya es el mejor futbolista de la I-Liga. Líder de goleo. Líder de goleo. Le van a dar ahí un no, el balón virtual y tal. Muy bien a mi Ormeño, muy bien. Muy bien, Ormeño. Hicimos famosos a Ormeño, que al ratito vamos a platicar con él, no lo conocían ni sus papás, y ahora ya lo quieren para gobernador, ¿no? Y de Puebla y demás cuestiones, ya hablaremos más adelante. Ormeño era un muerto de hambre hace veinticuatro. No, no, no. Y hoy ya resulta que es uno de los candidatos a la Federación Mexicana de Fútbol. Ya lo quieren hacer en Europa, este güey, ya ha jugado diez minutos, Dios santo. Es una cosa tristísima. Bueno, algo muy importante, doctor, porque la gente decía que Ormeño había hecho chanchullo, porque se había puesto básicamente las calificaciones de Lewandowski. No, todos los jugadores están unificados. O sea, todos juegan al mismo nivel. Sí, señor. No importa que tengas muchos minutos en primera edición. ¿Por qué juega? Como Benzema. No, lo que pasa es que aquí es así. Ok, todos ochenta y cinco por ciento. Sí. Un día de ayer en Algón, en el Puebla América, por favor, cuéntanos qué pasó. Pasó que estábamos echando rostro, doctor. Vimos la alineación, dijimos, no, Benedetti le va a pasar por encima a Ormeño y su Puebla. El pico es Becerril, incluso en la charla previa, dijo, ¿cómo es posible que se ponga a jugar Ormeño? Es un cínico, tiene mucha moral y resulta que Ormeño prometió un gol y metió tres. Pero aparte, no es que no es que haya prometido, te lo prometió, o sea, in your face. Sí. Te dijo, ¿quieres un gol, Nalgón? Usted lo voy a poner en la cara. Ahí está el. Y luego Ormeño ahí dedicándose a toda la tribuna. Mucho más guapo el Ormeño virtual, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Oye, amiguísimo Tabó, o sea, te sorprendió este güey porque nadie daba un clavo por él, ¿no? Y de pronto acaba siendo la máxima figura. ¿Qué se siente vivir y dormir ahora con la máxima figura de la liga? Mi tabó. Ormeño ayer quitó a todos, doctor, quitó hasta el mortero Aravena que no vaya a quitar hoy Villalpando, a quien se le antoje. Y lo del escano, ya está empezando a empatar a Ormeño, o sea, Ormeño, no eres nada, Ormeño. Ahí viene el escano atrás de ti. Siempre dijimos que Ormeño era un muerto. Lescano es el nuevo pollo de esta mesa, doctor García, no estamos para ni mi edades. Ormeño, por favor, rápidamente platícanos cómo ves a Lescano, va tras tu título de goleo, güey. Es correcto, va tras mi título, pero no creo que lo consiga, ¿eh? Lo que sí es que Dieter no tiene dedos, ¿eh? Mi amigo, pero está muy mal. Nada más que sin Yolanda porque ya viene, señoras y señores. Final, sigue Rolán, engancha, sigue Rolán. Qué jugada, qué golazo te hizo con este gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juárez! ¡Lescano! ¡Adiós, Ormeño! ¡Adiós, Ormeño! Como decía Ricardo Antonio, no existís, Ormeño, no existís. El nuevo pollo de todos es Lescano. ¡Gol! ¡Hatrick, aparte, en 40 minutos, impuso récord! ¿Qué hace Lescano, que es un dios? ¡Recupera la pelota, dispara pelota, pero gol! ¡Gol! ¡Lescano! 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 ¡El póker de Lescano! ¡Se muere, Ormeño! ¡No existe más! ¡Es un verdadero fantasma absoluto, Ormeño! ¡Lescano! ¡Cuatro goles, doctor! ¡Algo que decir, viquísimo Ormeño al respecto! ¡Tabó, por favor, algo que decir! ¡Se quedó sin palabras de este muchacho! ¡Adiós! Vea el nerviosismo de Tabó, están viendo que ya hay un candidato ahí, dos candidatos importantes. Ormeño no sabe ni dónde meterse luego. Ha sido verdaderamente una fama efímera la de Ormeño. Se acabó. Como diría Coteo, Coteo Blanco, hemífera, hemífera, hemífera la fama. Campeón, hemífero, es este muchacho.